Preparando lo que será el Festival Galeras Rock 2015, el próximo 24 de marzo la Dirección Administrativa de Juventud convoca a un preencuentro que se realizará en las instalaciones de la nueva sede de la SAP Pasto. Vamos a mostrar el trabajo que hemos venido desarrollando desde el mes de enero junto con la Secretaría de Hacienda del municipio de Pasto y les vamos a dar unas muy buenas noticias. De alguna manera se establece una nueva dinámica para la octava versión del festival, entonces queremos que todos los jóvenes se enteren de primera mano de todas las mejoras que va a tener esta octava versión y bueno, invitados todos, las bandas que siempre participan para que seamos multiplicadores de estas buenas noticias que tiene la octava versión del Festival Galeras Rock 2015. Para este año Galeras Rock tendrá mejoras importantes que se realizarán en conjunto con otras entidades de carácter público y privado y en el que también participarán las universidades, con los cuales se generarán nuevas propuestas académicas. Una propuesta académica que permita certificar todos los procesos que se vienen desarrollando con el festival, es una propuesta académica que se va a construir en conjunto también con los jóvenes del municipio de Pasto para obviamente generar esa interacción y que se genere también apropiación del proceso. Adriana Franco recordó que continúa abierta la convocatoria para el diseño de la imagen de Galeras Rock de este año. La convocatoria para el afiche la tenemos abierta hasta el 20 de marzo, viernes 20 de marzo y precisamente el martes 24 de marzo vamos a desarrollar todo el tema de la elección de la imagen del afiche de la octava versión del festival. Esto se va a desarrollar y en la tarde vamos a hacer el pre lanzamiento, entonces ya vamos a tener una imagen ya del festival para el pre lanzamiento.